¡Suscríbete al canal! Nuestro piloto Rodolfo Spidi González nos permitió saber un poco más de lo que significa cada uno de los 22 y hasta 23 y hasta 24 botones que tiene un volante de la máxima categoría. ¡Rueda este video y disfrútelo aquí en MiraTV! ¡Suscríbete al canal! 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 manejar cada uno de los botones. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden, si van en carro, utilicen el cinturón de seguridad. Y si dan un moto, el casco. Y recuerden, César BCRF1 nuestro contacto directo en Twitter. Y nada, a portarse bien. Nos vemos la próxima semana por aquí, por MiraTV. Esto es todo el día de hoy. Hasta entonces. ¡Gracias!